¿Sabías que las mariposas monarcas son venenosas? Este es un sistema de defensa que desarrollaron como protección contra sus depredadores. Esto ocurre ya que durante su etapa de oruga se alimentan de una planta, llamada asclepia, o también conocida como algodoncillo, ya que ésta contiene sustancias tóxicas llamadas cardenólidos. Y estas sustancias se acumulan en el cuerpo de la oruga hasta que se transforma en una mariposa adulta. Esto la hace de un sabor desagradable y llegando a ser mortal para su depredador.